Esta radio no se responsabiliza por los dichos y opiniones que se viertan en el presente programa, siendo de exclusiva responsabilidad de quienes la semitan en el ejercicio del derecho de libre expresión otorgado por la Constitución Nacional. Bienvenidos amigos, bienvenidos... Bienvenidos... ... Bueno y un 12 de diciembre del año 1913, en Florencia, Italia, la selva de pintura La Gioconda de Leonardo da Vinci es recuperada por la policía que apresó al italiano que le había robado en 1911 del Museo del Louvre de París. Un 12 de diciembre de 1915, en Hottboken, Estados Unidos, nace Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense, considerado una de las figuras más importantes del siglo XX y uno de los cantantes más populares de todos los tiempos. Y un 12 de diciembre de 1968, en Tokio, Japón, Nicolino Loche, el boxeador argentino apodado el intocable, se consagra campeón del mundo del peso super ligero al vencer al japonés Takeshi Fushi. Y vamos a ir un poquito para atrás porque nos habíamos perdido este efeméride del 12 de diciembre de 1979, en Tumaco, Colombia, hay un terrible terremoto en el cual mueren 554 personas y más de mil son heridas en el segundo sismo más fuerte sufrido en territorio colombiano en el siglo XX, miles de casas quedaron destruidas. El 12 de diciembre de 1980, en Londres, Reino Unido, el magnate estadounidense Herman Hammer paga 5.600.000 dólares en una subasta para quedarse con el manuscrito de Da Vinci, un cuaderno de 62 páginas del artista italiano. Un 12 de diciembre de 1998, en Buenos Aires, Argentina, fallece Marco Denevi, a los 78 años, el escritor y damaturgo, autor de las novelas Ceremonia Secreta y Rosaura a las 10, traducida a varios idiomas y llevadas al cine. Ganó un premio Conex. Un 12 de diciembre del año 2000, en Ciudad de México, muere a los 92 años, Libertad Lamarque, actriz y cantante apodada La Reina del Tango, una de las artistas argentinas de mayor trascendencia internacional. Un 12 de diciembre del 2011, en Madrid, España, fallece a los 88 años, Alberto de Mendoza, el actor Alberto de Mendoza. Ganó dos premios Cóndor de Plata, un Conex, un Ace y un Martín Fierro. Un 12 de diciembre del 2015, en París, Francia, se firma el Acuerdo del País, el Pacto Ambientalista dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El 12 de diciembre es Día de la Neutralidad, Día Internacional de la Neutralidad. Se celebra por iniciativa de Turquemistán, reconocido país permanentemente neutral desde 1995. También el 12 de diciembre es el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria. Se celebra para instar a los países a acelerar los procesos hacia la consecución de la asistencia médica para que todas las personas accedan a los servicios de salud. Y un 12 de diciembre es el Día Nacional de la Maquinaria Agrícola. Se celebra en conmemoración del Decreto Presidencial de 1951, que declara interés nacional a esa industria. Bueno, y le damos las gracias correspondientes a Telam para poder tener esta posibilidad de tener estas efemérides de hoy, un 12 de diciembre en particular entre ustedes. Y a continuación, un minuto de un consejo precisamente relacionado con el dengue. El dengue, psique y chikungunya son enfermedades virales transmitidas por un tipo de mosquito que se cría en agua acumulada en recipientes y objetos en uso y desuso. Es por ello que en la UNT reforzamos las medidas preventivas y así nos cuidamos entre todos. Por eso, te recomendamos eliminar recipientes que junten agua, limpiar canaletas y desagües, reforzar la limpieza de tu hogar, usar repelentes, espirales y telas mosquiteras en ventanas. Si tenés alguno de estos síntomas, fiebre, malestar, sarpullido, dolores, no te automediques. Realizá una consulta médica sin demora o asistí al centro médico más cercano. Entre todos, podemos prevenir el dengue. Bueno, este es un consejo de la Universidad Nacional del Tucumán, del rectorado, precisamente en estas épocas de tanta temperatura y humedad, en particular, que tenemos es precisamente tomar estas prevenciones con respecto al dengue. Ya sabés, nos podés llamar al 11-22-76-7189. 11-22-76-7189. Nos podés dejar los mensajes o comentarios o preguntas que quieras hacernos precisamente a este teléfono. 11-22-76-7189. Y como siempre, Malvinas está presente. Entre nosotros siempre va a haber un tema sobre Malvinas. Y vamos a ver un video presentado, precisamente realizado por una agencia española, que nos habla un poco, el título es, Un recorrido histórico por la guerra de Malvinas. ¿Qué fue lo que pasó? Hace 40 años, el 2 de abril de 1982, empezó la guerra de Malvinas. ¿Cómo explicar este conflicto que dejó tantas huellas en nuestro inconsciente colectivo? Malvinas, 40 años. Para empezar, esta guerra fue comandada por la última dictadura cívico-militar que arrebató la conducción del país en marzo de 1976 y que desplegó una política sistemática de desaparición, tortura y muerte de miles de argentinos y argentinas. A pesar de todo esto, la recuperación de las islas contó con amplio apoyo social. ¿Por qué? Para entender esa parte, es necesario tener presente que la reivindicación de la soberanía en Malvinas, como una causa justa, tenía décadas de construcción en el país. Con la promesa de recuperación de las islas, ese sentimiento se activó casi inmediatamente. Pero, ¿qué pasaba en Argentina durante los primeros años de la década del 80? La dictadura, además de su política del terror, había llevado adelante un plan económico de corte neoliberal de apertura económica y desindustrialización. Las consecuencias de estas políticas habían producido mucho descontento y las protestas, aún en un clima de extrema represión, habían empezado a escucharse. En este contexto, los militares decidieron acelerar las maniobras bélicas en el Atlántico Sur. Ahora bien, ¿cómo empezó el conflicto? Para ubicarnos mejor, vayamos al calendario. El 24 de marzo de 1982, una misión encabezada por el entonces capitán de fragata, Alfredo Astiz, hizo la bandera argentina en Grisvigen, en las Islas Georgias del Sur. Esto provoca el reclamo británico y la movilización de un buque hacia la zona de tensión. La fecha elegida no era al azar, era el sexto aniversario del golpe de Estado. Los planes siguen adelante. Nueve días después, el 2 de abril, se produce la llegada de las tropas argentinas a Malvinas. La llamada Operación Rosario. ¿Cómo fue? Un grupo integrado por 600 efectivos desembarca cerca del puerto argentino y, tras algunos combates breves, recuperan las islas. Estaba bajo control del Reino Unido desde 1833. Ahora está Diego Maradona, y está Gardel, y están todas estas caras. Y yo quiero que no olviden. Son algunos de los miles de soldados que hicieron por usted y por mí esta patriada. Pedro Edgardo Giaquino es el único muerto de esa operación. Por esos días, su figura es elevada a la categoría de héroe nacional. Y hasta una revista propone que la primera estampilla de las Islas Recuperadas lleve su imagen como ilustración. Con el tiempo, la memoria y los testimonios de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, sabremos que Giaquino, lejos de haber sido un héroe, había integrado los grupos de tareas durante el terrorismo de Estado, en la Base Naval de Mar del Plata y en la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. En distintos medios europeos circularon imágenes tomadas por Rafael Wallman, un fotógrafo argentino que en esos días trabajaba en las islas para una agencia francesa. Él estuvo presente durante la Operación Rosario y capturó lo sucedido. Para el gobierno británico, este hecho es una humillación. El registro fotográfico echa más leña al fuego. Desde el Reino Unido leyeron la acción como una clara declaración de guerra y respondieron en consecuencia. Las fotos son tapa de los principales medios del mundo, entre ellos el de Dizán. El objetivo de los militares argentinos era desembarcar en las islas para forzar una negociación con el Reino Unido. Pero este responde enviando a las islas la fuerza militar más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Este grosero error de cálculo de la Junta Militar, pensar que los ingleses no iban a responder militarmente, es una de las principales causas de los graves problemas de provisión que sufrieron los combatientes, como la falta de comida y de abrigo. Sobre todo, de los soldados que estaban en posiciones más lejanas al puerto argentino. Todo abril se va en intensas negociaciones diplomáticas. Y en el plano internacional, Estados Unidos, miembro de OTAN, apoyaba a Inglaterra, mientras que muchos países latinoamericanos respaldaban a la Argentina. NATO es una alianza con la que hemos hecho un compromiso firme y solemne. Y es claro que los argentinos son los agresores, es claro que los británicos son los derechos, y debe ser claro que el mundo todo está donde los Estados Unidos. El presidente de facto se reúne entonces con Alexander Haig, el secretario de Estado norteamericano que Reagan había designado como mediador. En esos días se produce una escena icónica. El 10 de abril, Galtieri habla frente a una plaza de mayo colmada, y exaltado, produce una frase tristemente célebre. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El primero de mayo, los aviones británicos bombardearon el aeropuerto de Puerto Argentino. Se les dice el ataque contra Puerto Argentino. Al día siguiente, fuera de la zona de exclusión que los mismos británicos habían establecido, el submarino Conqueror hunde con un torpedo el crucero argentino Ara General Belgrano. Mueren en el ataque 323 de sus tripulantes, y se hunden también las últimas posibilidades de negociar alguna salida diplomática al conflicto. Los ingleses desplazaban sus barcos al estrecho de San Carlos, que separa a ambas islas. Desde ahí, hasta finales de mayo, el protagonismo en las noticias detiene la batalla aeronaval. Finalmente, el 21 de mayo, los británicos desembarcaron en el noroeste de la isla Soledad. Por esos días, algunos medios argentinos hablaban de triunfo. Mientras tanto, las condiciones de vida de los soldados argentinos esperaban. El frío y el hambre se sumaban los bombardeos constantes. Durante el 27 y el 29 de mayo, las tropas británicas avanzaron sobre Darwin. A partir del 10 de junio, los montes, London, Two Sisters, Wireless Beach y Thunderdome son testigos de enfrentamientos cortos e intensos en pésimas condiciones climáticas. Las cuatro días, los británicos logran el control de las posiciones, al mismo tiempo que los argentinos se retiren hacia Puerto Argentina. El 14 de junio, el gobernador militar, Mario Benjamín Menéndez, presenta la rendición al jefe británico. En Malvinas, murieron 649 soldados argentinos. Los 74 días que duró la guerra, no cambiaron la forma en que Naciones Unidas ya había encuadrado el conflicto desde mediados de los años 60, a través de la resolución 2065. Esta resolución establecía el principio de integridad territorial, al sostener que en el conflicto por Malvinas, solo hay dos partes en la disputa de soberanía, la República Argentina y el Reino Unido. Y por otro lado, el llamado a una resolución bilateral entre ambos países. Esto aún está pendiente por la negativa británica a responder a los reiterados llamados de la comunidad internacional. La Argentina, en cambio, sostiene en su constitución que la recuperación de la soberanía sobre las islas es un objetivo permanente e irrenunciable. Malvinas es uno de los pocos enclaves coloniales que quedan aún en pleno siglo XXI. Y es hoy también una poderosa base militar británica y de la OTAN en el Atlántico Sur. El reclamo de soberanía es también, como vemos, un reclamo para que las islas, uno de los lugares más militarizados del mundo, sea también un lugar de paz. Bueno, y agradecemos precisamente poder utilizar este video que hace un muy buen resumen de la situación interna de la Argentina e inclusive de cómo se ha desarrollado el conflicto de Malvinas. Como siempre estará presente, Islas Malvinas, territorio argentino, será siempre un bloque de este programa porque es un reconocimiento a los caídos, a los que están allá todavía en las islas o en el fondo del mar y también para aquellos que han vuelto, que a pesar de sus heridas y sus padecimientos, el peor dolor que pueden sufrir es el olvido o la ignorancia por parte nuestra. Así que siempre va a estar Malvinas como parte de un bloque de este programa, Malvinas, territorio argentino. Y continuando precisamente con el programa, están las invitaciones que te hacemos desde la Casa de la Junta de Estudios Históricos, Aquino 5995, por ejemplo. Coco Loria te espera los miércoles a las 17 horas en la Casa de la Junta para que aprendas las danzas folclóricas de nuestro país. Podés llamar para avisar que venís al 11-23-70-4082. 11-23-70-4082 en Aquino 5995 todos los miércoles a las 17 horas. Y este miércoles, precisamente 13 de diciembre, va a haber en el taller de yoga una práctica gratuita a las 19 horas. Así que te podés acercar precisamente acá a la Casa de la Junta en Aquino 5995. Si bien el cartel dice otra fecha, en realidad va a ser el próximo viernes 15 de diciembre de 18 a 20 horas va a estar Clown Sebastián con el canto comunitario. Y como siempre se viene desarrollando, ya tenemos dos sábados que han transcurrido, de la improvisación a la escena. Teatro, un seminario gratuito de cuatro encuentros, que todavía quedan dos más que podés aprovechar el próximo sábado 16 y 23 de diciembre de 11 a 13 horas. Así que ahí están hechas las invitaciones en particular para que vos puedas disfrutar de las actividades de la Junta, acá en Aquino 5995. Y por suerte tenemos la costumbre de tener la columna del Padre Ariel Corrado que vamos a compartir con ustedes. Muy buenos días, queridas vecinas, queridos vecinos, queridas oyentes, queridos oyentes. Soy el Padre Ariel Corrado, párroco de la Parroquia María Madre de la Esperanza en la Villa 20. Ayer hemos celebrado las fiestas de nuestra parroquia, los 30 años de la fundación oficial como parroquia de esta capilla, María Madre de la Esperanza, que tiene muchos años. Y en este tiempo de Adviento, preparándonos para la Navidad, estos son días de gracia, es decir, en los cuales estamos llamados y llamadas a predisponernos para recibir los regalos que Dios nos quiere hacer a través de su Madre María. Ayer fue el día más importante de las fiestas de María, la Inmaculada Concepción, y es el Día de San Juan Diego, un indiesito que llevó en su tilma, en su poncho, tatuada, así, tal cual, tatuada la imagen de la que llamamos la Virgen de Guadalupe, cuya fiesta celebramos el 12 de diciembre. Es decir, que ya estamos en la novena de San Juan Diego y en la novena también de la Virgen de Guadalupe. Es decir, días de gracia mariana, o sea, referidos a María, que nos regala a Jesús, que nos regala lo que más estemos necesitando, especialmente en nuestro interior, porque a veces pueden no salirnos las cosas exteriormente o tener pruebas, dificultades, pero si por dentro estamos firmes, si por dentro estamos con paz, con fortaleza, con lucidez, bueno, nuestra mirada cambia y por lo tanto tenemos las herramientas afectivas y espirituales necesarias para salir adelante. Bueno, les esperamos lunes 11 de diciembre a la tarde a las 19 y 30 horas para acompañar la misa de Monseñor Jorge García Cuerva, que es el nuevo arzobispo de Buenos Aires, y vamos a estar ya rezando las vísperas de la Virgen de Guadalupe. Les mando un abrazo muy grande, una bendición. Sepan que siempre pueden contar conmigo, el Padre Ariel, el Padre Adrián Ortigosa, que es nuestro vicario parroquial, y que las puertas abiertas de nuestra comunidad están siempre disponibles para ustedes. Los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Día de San Juan Diego. Felicidades por estos días de la Virgen María. Y feliz tiempo de Adviento. Prepara tu corazón para la Navidad. Bueno, le damos gracias al Padre Ariel Corrado. Pueden sonarle un poco a destiempo el comentario, bueno, pues lo envío antes en particular el video, el audio, perdón. Precisamente ayer, lunes 11, tuvieron la misa de 19 y 30 horas con el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Monseñor García Cuerva. Y hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe y de San Juan Diego, que es la fiesta patronal de la otra parroquia de nuestra Comuna 8, San Juan Diego. Así que, un saludo para todos los Diegos y un saludo para todas las Guadalupes. Así que Guadalupe Vega, si está escuchando, un feliz día, porque es el Día de la Virgen de Guadalupe. Así que bueno, ya sabés que nos podés llamar al 11 22 76 71 89. Y precisamente en estos momentos a veces, y especialmente en esta época del Adviento, de la preparación para la Navidad, vamos a reiterar un llamado, un pedido del Papa Francisco para todos nosotros. Todos sentimos el dolor de las guerras. Ustedes saben que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, siguieron guerras en diversas partes del mundo. Claro, son lejanas, por ahí no las sentimos fuertes. Hay dos muy cercanas que nos hacen reaccionar. Ucrania y Tierra Santa. Es duro lo que pasa en Tierra Santa. Es muy duro. El pueblo palestino, el pueblo de Israel, tienen derecho a la paz. Tienen derecho a vivir en paz. Dos pueblos hermanos, recemos por la paz. En Tierra Santa. Recemos para que las diferencias se resuelvan en el diálogo y en la negociación. Y no con una montaña de muertos de cada lado. Por favor, recemos por la paz en Tierra Santa. Bueno, ahí tenemos un pedido especial, por estos días en particular, para rezar por la paz también en Ucrania y en Tierra Santa, en ambos lados. Así que es un pedido, una invitación para que todos pidamos por quienes están pasando por estas circunstancias terribles de una guerra. Ya sabés, podés mandar tus mensajes o preguntas al 1122-7671-89, 1122-7671-89, para recibir tus preguntas, tus comentarios y todo lo que vos quieras saber. Y vamos precisamente con otro consejo para el dengue, porque se aproxima la columna para jubilados y pensionados. El dengue es un virus que es transmitido por la picadura de las hembras de la especie de mosquitos Aedes aegypti. El dengue es una enfermedad similar a la gripe que afecta a la pequeña infancia, niños, personas jóvenes y adultas. Sus síntomas aparecen de 3 a 14 días, en promedio 7 días, después de la picadura infectiva. Estos mosquitos generalmente ponen huevos cerca del agua estancada en recipientes como, baldes, tazones, recipientes para los animales, macetas, floreros y llantas. Tipos. Existen dos tipos de dengue. El dengue clásico. No suele presentar muchas complicaciones, ya que el organismo tiende a recuperarse por completo con los cuidados adecuados. El dengue grave. Conocido anteriormente como dengue hemorrágico, cuyo periodo de incubación es de entre 5 y 8 días. Es una manifestación grave y puede causar la muerte del paciente porque pueden aparecer. Taquicardias, dolor en los huesos, hemorragias, alteración de la presión arterial, insuficiencia circulatoria o deshidratación. Causas. Causas. En casos excepcionales, la fiebre del dengue se puede transformar en una forma más grave de la enfermedad, llamada fiebre hemorrágica del dengue. Esta afección puede ser de riesgo vital y requiere un tratamiento médico inmediato. Síntomas. Los signos y los síntomas más frecuentes de la fiebre del dengue incluyen los siguientes. Fiebre elevada, 40 grados. Dolor de cabeza muy intenso. Dolor detrás de los globos oculares. Dolores musculares y articulares. Náuseas y vómitos. Salpullido. La fiebre del dengue hemorrágico causa síntomas que ponen la vida en peligro, como daño a los vasos sanguíneos y SOC. El SOC puede llevar a una caída grave de la presión arterial y muchos órganos pueden dañarse. Diagnóstico. Existen varios exámenes que se pueden hacer para confirmar el diagnóstico de esta enfermedad, como un examen de laboratorio para medir el nivel de anticuerpos a través de una muestra de sangre, un hemograma completo o pruebas de la función hepática. Tratamiento. No existe un tratamiento específico para la fiebre del dengue. Los casos leves se pueden tratar administrando una gran cantidad de lígidos para prevenir la deshidratación y con mucho reposo. Los analgésicos que contengan paracetamol, pueden aliviar el dolor de cabeza, y otros dolores asociados a la fiebre del dengue. La mayoría de los casos de fiebre del dengue desaparecen en el transcurso de una o dos semanas y no causan problemas a largo plazo. Si una persona presenta síntomas graves de esta enfermedad o si sus síntomas empeoran el primero o segundo día tras la desaparición de la fiebre, busque atención médica de inmediato. Podría ser una indicación de fiebre hemorrágica del dengue, que es una emergencia médica. Para tratar los casos graves de fiebre del dengue en un hospital, los médicos administran líquidos y electrolitos por vía intravenosa para reponer los líquidos perdidos a través de los vómitos y la diarrea. Cuando este tipo de tratamiento se inicia en las etapas iniciales de la enfermedad, suele ser eficaz. En los casos más avanzados, es posible que los médicos tengan que hacer una transfusión de sangre. En todos los casos de infección por dengue, se debe hacer todo lo posible para impedir que a la persona infectada le piquen los mosquitos. Esto ayudará a prevenir la propagación de la enfermedad a otras personas. Gracias por ver nuestro video. Por favor, no olvide dar me gusta y compartir. Bien, y ahí teníamos una serie de recomendaciones precisamente para cuidarnos del dengue en esta época de tanto calor. Y en estos momentos, con tanta incertidumbre y noticias que estamos esperando en nuestro país, vamos a escuchar un lindo tema musical precisamente que ya lo hemos pasado otras veces de jóvenes argentinos precisamente pidiendo por nuestro país. A mi país yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a guisar su bandera. Me dio una casa, me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Con el color que me dio su paisaje, el niño se ha ido pintando mi sangre. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez que me lo reí. Si dejemos toda la misión, el egoísmo y la maldad, llegó la hora de darle un poco de paz. No es tan difícil ponernos de acuerdo, solo hace falta saber que podemos dejar de darle un poco de paz. Dejar de lado el singular para brindarle una mano a los demás. Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir, nada cambió. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el paz. Su corazón es un mundo de gente que se amontona y aprieta los dientes. Y si ves que es duro tu progresar, no te me caigas, no todo es la capital. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez que me lo reí. Si dejemos toda la misión, el egoísmo y la maldad, llegó la hora de darle un poco de paz. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer, dame tu mano y vamos de una buena vez. Bueno, ahí teníamos una linda canción precisamente pidiendo por nuestro país en estos momentos que puede ser un poco de zozobra o de incertidumbre, más que de zozobra, más de incertidumbre. Pero bueno, podemos, no sé si podremos comenzar con el micro previsional para jubilados y pensionados a cargo de la doctora María Beatriz Esperanza. Vamos a darle sonido para que se escuche. ¿Qué tal? Buenas noches, Beatriz, ¿cómo te va? Buenas noches, no sé si estamos... ¿Se escucha bien? Sí, 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 se escucha bien. ¿Ahora? ¿Mejor? Sí, sí, mejor. Bueno, estamos en una Argentina que cumplió 40 años de democracia y... con muchas incertidumbres, ¿no? Pero bueno, se supone que somos personas de fe, así que vamos a tratar de traer esperanza. Este mes de diciembre es un mes que se presenta con muchos cambios. Hoy se leían, se van a conocer las primeras medidas económicas. Nosotros siempre estamos esperando los impactos en el ámbito previsional. Y la realidad es que, bueno, hoy en ANSES todo circula normalmente. Las medidas que temíamos con respecto a cambios previsionales aún no se han escuchado. todos hablan de que en realidad lo que el Estado va a tratar de hacer es de licuar las deudas. Y esto no es novedoso para los jubilados porque la realidad es que las deudas con el ámbito previsional, o sea, con todos aquellos jubilados que tendrían que estar cobrando mucho más que la mínima y que cada día son alcanzados por esta distorsión de la aplicación de bonos, vienen esperando hace muchos años y las sentencias año a año cada vez se pagan con menor densidad. O sea, son muchas las sentencias que quedan sin pagar al final de cada año. Para el jubilado que está esperando que su juicio salga, no solamente es esperar que haya una sentencia favorable, aún cuando la tenga, a veces transcurre muchos años hasta el momento en que en realidad empieza a ver que su haber empieza a mejorar. Muchas veces el ANSES, que debería liquidar, y acá me da la oportunidad para avanzar un poco en recordar cómo es el procedimiento de reajuste, que quizás no tenemos claro, y es que una vez que tenemos una sentencia firme que ordena el reajuste y la redeterminación del primer haber inicial, el ANSES recibe una notificación por parte del juzgado y esto debe replicar en las oficinas de ANSES, primero en Paseo Colón 329 y luego en Alcina 250. Les digo estos dos datos, aunque en realidad no van a tener ninguna posibilidad de acceder a ningún funcionario ni a nadie que les vaya a responder sobre el estado de su trámite, salvo en Alcina 250, donde en realidad le leen el TELEX y no mucho más que eso, porque no pueden hacer otra cosa que reflejar lo que está en sistema, y ahora el sistema también ha cambiado la manera de reflejar cómo va avanzando el expediente administrativo. Para traducirlo, es importante saber que cuando uno hace un trámite para reajuste, primero va a una oficina de ANSES donde plantea el reclamo y es denegado, después va a la Justicia, a la Justicia Federal de la Seguridad Social, y allí pasa por distintas instancias donde trata de obtener las sentencias favorables de acuerdo a los fallos que la Corte ha ya resuelto. Quiero recordarles que al día de la fecha, todas las personas pueden acudir a la justicia por reajustes, lo que normalmente se llama en causa Badaro. Ya hoy el fallo Badaro tiene poco impacto en cuanto a los periodos sobre los cuales legislaba, que era el 2002 al 2006. No obstante eso, todo lo que implica lo resuelto en dichos fallos, tanto el Badaro como el ELIF como Blanco, son fallos, son leading case y que han resuelto cómo se determina el haber inicial. Pero hay muchos otros fallos que aún no han tenido sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del Superior Tribunal de la Nación, que debe expedirse sobre la constitucionalidad o no de las normas de movilidad que se dictaron entre el año 2017 a la fecha. Por eso hoy iniciar una demanda de reajuste significa esperar muchos años, no porque como nos pasaba en los años 90 y en los años 2000, no porque todavía el sistema es anacrónico y no estaba digitalizado y el expediente administrativo tardaba en ser remitido, sino por el hecho de que hoy, respecto de ciertas normas que se han planteado en la inconstitucionalidad, la Corte aún no se ha expedido. Hablamos del fallo Fernández Pastor, con dictamen favorable del Procurador General de la Nación en su momento, por el cual se dispone a declarar la inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley 27.426, que es la ley que determinaba la movilidad, la famosa ley que motivó las piedras en el Congreso. Esa ley, el artículo 2, preveía que en marzo del año 2018 se iba a aplicar el índice de movilidad que surgía entre enero y marzo privando de los índices de vengados e inaplicables que se diferían en el tiempo su aplicabilidad por la ley 26.417, que era la anterior ley de movilidad. Todavía esto no ha tenido sentencia de la Corte. Después de esto, esa ley 27.426 se es suspendida por la ley ómnibus, una ley, por eso nuestra expectativa ante los anuncios de este nuevo gobierno, porque no sabemos qué significan leyes ómnibus o leyes generales o hacia dónde apuntan. Generalmente se habla de reducir el gasto público. Cuando se habla de gasto, muchas veces se ha utilizado la palabra gasto para definir lo que hace al crédito por los haberes previsionales, que para nosotros no es un gasto, es la seguridad social, la seguridad social que es un derecho esencial, un derecho que tutela a los más vulnerables, aquellos que ya han cumplido con la patria, han trabajado, han aportado, han realizado su aporte al sistema, tanto trabajando como aportando, y llegado el momento, son sus saberes la variable de ahorro, y uso la palabra ahorro con comillas, porque no puede ahorrarse aquello que se debe. Si yo no pago lo que debo, no estoy ahorrando, lo que estoy haciendo es estafando el derecho de alguien, y más cuando el derecho es de los vulnerables. Bueno, todo esto es para, de alguna manera, también ir orientando el camino de las preocupaciones que tienen estos momentos todos los personas que estamos en el ámbito previsional, fundamentalmente porque la ley 24.241, que es la ley que modifica el sistema previsional en los años 90, la ley que trajo las AFJP, que habló de un sistema de reparto asistido y de un sistema de capitalización, la ley que habla de una solidaridad, entre comillas. Bueno, esa ley cumplió 30 años porque fue dictada en 1993, y esta ley, de alguna manera, acompañó las políticas de los años 90, congelando el haber de los jubilados. Y esto, esperamos que en este mes de diciembre se vayan disipando las preocupaciones, por lo pronto, muchas de las expectativas negativas que se tenían como, por ejemplo, que iba a pasar con las normas de la 27.705, que es la ley de moratoria, no hasta la fecha, está bien que estamos en los primeros días del gobierno, sigue vigente, conforme lo dice la ley, 27.705 va a estar vigente hasta el año 2025 y nada se ha dicho al respecto. Claro, por un lado está... Entonces, escucha. Por un lado está la ley propiamente dicha, que tiene que haber una normativa que la derogue, pero el tema es la prórroga con respecto a la jubilación anticipada, que salió por decreto, una cosa así, ¿no se oye? Bueno, la jubilación anticipada, que es la que permite acceder a todas aquellas personas que por la edad es difícil que puedan reinsertarse laboralmente y que establecía que al 30 de junio del año 2021 se encontraban desempleados, podían acudir si tenían cinco años menos de la edad jubilatoria mujer o hombre, o sea, de 55 a 60, de 60 a 65 en el caso de los hombres. Entonces, esta ley, muy al contrario de lo que se pensaba, no... digamos que fue establecido por decreto, la prórroga, porque tenía vigencia por dos años y esta vigencia caducaba en este septiembre del 2023, se prorrogó por decreto y muchas personas pudimos iniciar la jubilación anticipada antes de la asunción del nuevo presidente y entendemos de que por haberlo solicitado estando la ley vigente y que no hay ninguna normativa que esté en estos momentos o ningún anuncio que lo ponga en riesgo. Esto sería positivo, tenemos que estar atentos. Por eso, todos aquellos que reúnen las condiciones para obtener una jubilación anticipada, les sugerimos hacer sus peticiones de turno y ya empezar a gestionarlo. Recuerden que no pueden sumar los 30 años de aporte mediante moratoria, lo tienen que hacer con aportes efectivos, tienen que estar efectivamente cumpliendo los requisitos, salvo el de edad, estar desocupados y ya no es a junio del 2021, sino a junio del 2023. Otro de los datos de color para este mes de diciembre, ya están llegando los invitados, bienvenidos. Es que en este mes de diciembre se van a estar cobrando un bono de 55.000 pesos, más el bono de PAMI de 15.000 pesos para aquellas personas que no cobren más de un haber mínimo. Estas son normas que estaban vigentes con anterioridad a la asunción del nuevo presidente. Bueno, y aquí estamos acompañados por Naila Loitegui, por Eliana Núñez. Ellas han cumplido mandato de comuneros desde el año 2019, un año complejo, hasta el año 2023. O sea que en estos 40 años de la democracia han cerrado uno de los, yo diría, de los cargos que más tocaría a vivir en democracia, que sería el de ser comuneros, los más cercanos al barrio, al vecino, al ciudadano de a pie, pero que todavía les falta mucho la ley para vivir su plenitud. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches a todos y a todas las que nos están escuchando. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, siempre es un placer estar acá con ustedes una vez más. Así que bueno, gracias por la invitación. Bueno, la idea era precisamente... Sí, sí. Lo que pasa es que están las sillas preparadas... Para que estén todos los comunes. ...y para nuestros oyentes y los vecinos que están escuchando. Silvia Coca pidió disculpas, no puede venir porque tiene un familiar internado con terapia intensiva, están yendo y viniendo al hospital. Esperemos que se recupere lo más pronto posible. Héctor, estaba en una actividad en Soldati, en la reunión de Soldati, se está viniendo para acá Héctor Wolf. No tengo noticias de Hugo Ventimenga. Y a vos te había comentado este muchacho... Diego. Diego, que tenía un tema familiar también. Un tema de salud de la hija. Así que bueno, la idea de convocarlos es que... Hasta el domingo pasado, los que se están viendo y los que hemos mencionado, eran los comuneros que habíamos elegido en el año 2019. Y una forma de este bloque de 40 años de democracia, 1983-2023, es bueno, charlar con ustedes ya no del diario, porque ya... En el caso de Naila, bueno, Naila fue reelecta. Pero en el caso de Liana, de Hugo, pues esperemos que venga, y Héctor, ya están, no están, entonces ya siguen con sus actividades personales y la autoridad estrena el cargo. Entonces, un poco, ¿cuáles fueron las impresiones? Que está afuera, vino con nosotros, así que después vemos. Una de las preguntas en particular, ¿qué anécdotas, qué enseñanzas, qué se llevan después de cuatro años de haber estado como comuneros en nuestra Comuna 8? Bueno, obviamente, primero una gran responsabilidad, porque fuimos, tanto él y como yo, no es nuestro primer cargo electivo o institucional, ¿no? A veces pudimos tener algunos lugares de participación, no sé, en las escuelas, como delegadas o cuestiones así, pero bueno, es el primer cargo institucional en términos electivos. Y bueno, la verdad es que no podemos obviar que nos ha tocado esa responsabilidad, primero, como fuerza política, por primera vez ganando una comuna, digamos que es la primera vez desde que se implementa la ley de comunas, que en ese momento el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, ganó en la Comuna 8 y en la Comuna 4. Esa fue la primer mirada en ese momento y después, obviamente, bueno, la pandemia, ¿no? Porque nosotros asumimos a fines del 2019 y en 2020 tuvimos la pandemia, el aislamiento obligatorio y bueno, y nuestro rol también, y el rol y la importancia por ahí de lo que decía, ¿no? Beatriz, de esa idea de la comunidad, del comunero, de la comunidad organizada, ¿no? De las distintas instituciones y actores de la sociedad civil, justamente encontrándose para buscar respuestas frente a una situación de emergencia desconocida, bueno, le dieron también al rol de las comunas y de nosotros una posibilidad también de desarrollar muchísimo nuestro trabajo, de encontrarnos, de conocer a muchísimas de las instituciones, tal vez de una manera que no hubiésemos querido, ¿no? Porque, no sé, nos encontramos con las escuelas siendo o centros de vacunación o siendo centros de testeo, digamos. O entrega de comida. O entrega de comida, exactamente, bolsones alimentarios. Así que, bueno, fue una situación rara, pero bueno, que por suerte como sociedad y gracias también a una intervención del Estado Nacional en su momento, pudimos salir adelante. Y, bueno, esa es como la primer, para mí, cuestión que nos ha atravesado muchísimo nuestra gestión. ¿Y vos, Eliana, qué...? Yo, como experiencia, desde lo personal y desde lo colectivo, creo que nos llevamos la experiencia de estar en una situación que era nueva para todos. También el tema de esto que decían ahí, de ser por primera vez presidencia. Pero además que seamos, además de presidencia, ser la mayoría dentro de la comuna. Y creo que pudimos amalgamar las distintas maneras de ver, porque, digamos, por más que seamos de la misma fuerza política, esto siempre lo dijimos. Nosotros discutíamos las cosas desde el debate, desde el respeto, y no siempre coincidíamos, pero siempre llegábamos a una síntesis. Y tratamos, bueno, creo que eso se notó las veces que hemos trabajado con ustedes. incluso con los otros representantes de otros partidos políticos dentro de la Junta. Y creo que lo que me llevo como experiencia es, por un lado, eso, y por otro lado, que tenemos que seguir construyendo el rol de las comunas. Porque, digamos, nosotros al no tener un rol institucional, que es una decisión política que no tenga un desarrollo real, que nosotros no podamos legislar, que no tengamos la capacidad de tener un presupuesto propio. Y entonces, cuando vos no tenés herramientas para dar solución a los vecinos, es una decisión política. Y nosotros tuvimos que construir un rol político. Esa es la realidad. Y la pandemia fue como una oportunidad en medio de una crisis, donde pudimos organizar a los barrios, independientemente de si eran de un partido o de otro, sino que eran vecinos que querían lo mejor para su barrio. Se armaron mesas de trabajo participativas. Después, bueno, algunas más incipientes, otras que tomaron más fuerza. Se acompañaron procesos de reurbanización que siguen, digamos, la verdad que nos gustaría haber podido avanzar mucho más. Pero creo que a pesar de toda la crisis que se vivió, se vivieron cosas muy lindas a nivel vecinal, por así decirlo. Y creo que en esta nueva etapa, que ahora está empezando, es un poco seguir con esto que arrancamos del 2019, y que los comuneros tengan una referencia con los vecinos, que es una cosa muy difícil. Y una anécdota personal tuya, que te acuerdes, esto no me lo hubiese imaginado siendo comunera. No sé, que te acuerdes. Bueno, tenemos miles, nos han pasado cosas desopilantes, pero a ver, si yo me tengo que acordar de una, para mí la más titánica fue, ni bien arrancó la pandemia, ¿se acuerdan que nosotros estábamos trabajando el tema de la planta de áridos hace muchos años? Y bueno, la gente no tenía agua, no tenía nada, no podía abrir, o sea, quería abrir las ventanas, estaba lleno de polvo, y la maquinola seguía y seguía y seguía. Y bueno, nos paramos a las 12 del mediodía, no me lo olvido más, cortamos ahí el tránsito, y estuvimos hasta las 7 y media de la tarde esperando una respuesta, con todos los volqueteros en contra, con todas las fuerzas en contra, y siendo 4 o 5 compañeros con un rol institucional. Creo que eso fue de las cosas más épicas que vivimos como junta comunal, y se notó que, bueno, a pesar de no tener por ahí el fuego, digamos, el poder de fuego, nosotros nos plantamos por lo que creíamos que era correcto, y tuvieron que dar un paso atrás en el tema de cómo seguían trabajando y lo que le afectaba a los vecinos. Lamentablemente, la cascotera sigue ahí, y eso, bueno, es también un trabajo que creo que vamos a tener que seguir haciendo no solo los compañeros que les toca esta responsabilidad de reelegir, en el caso de NAI, y de los compañeros que, bueno, toman este nuevo rol. ¿Cómo se siente? Es todo un desafío todo este tiempo. Ahora, ¿cómo sigue, por ejemplo, Eliana Núñez? ¿Qué pregunta? Si te digo sinceramente, no sé cómo voy a seguir a nivel laboral, pero eso la verdad que no es lo que más me preocupa, porque voy a seguir siendo una militante, eso está claro. Creo que el rol que nos toca a quienes no vamos a estar más en la comuna es seguir fortaleciendo a aquellos compañeros que sí lo están, y seguir acompañando que la fuerza política siga creciendo y que los vecinos se organicen cada vez más. Creo que esa es la tarea, porque me parece que esto no es una cuestión de personalismo, o sea, no importa quién esté en la lista o no. De hecho, yo no entré por 250 votos a la comuna, pero digo, más allá de que si uno está o no está en una lista, o está o no está en un cargo, las cosas las tenés que hacer igual. Y creo que, bueno, a los compañeros hoy les toca de vuelta una responsabilidad, teniendo a Milay hoy por hoy como presidente, con las medidas que han estado escuchando que se están tomando, y creo que van a ser cuatro años muy difíciles, pero bueno, no es la primera vez que esto sucede, y creo que tenemos que seguir poniéndole la cabeza, el cuerpo y el corazón, como siempre. ¿Y vos, Neila? Vos reelegiste. Sí, sí. ¿Y vos tenés cuatro años más por adelante? Sí, en un contexto, como decía Elí, distinto, también complejo, porque por ahí cuando nos tocó asumir, pensamos que el contexto iba a ser un poco más prometedor, pero bueno, la pandemia obviamente y las consecuencias devastadoras, bueno, marcaron, ¿no? Y signaron los tiempos también bastante difíciles para nuestra sociedad, y creemos que los que vienen también tienen que ver con eso, digamos, nosotros por lo menos como gestión, hoy tuvimos nuestra primera reunión, de hecho, de junta, con la nueva Junta Comunal Electa, y nuestro compromiso, y también partiendo desde lo personal y lo político, porque me ha tocado estar en la anterior gestión, es poder trabajar mancomunadamente por los vecinos, a pesar y más allá de todas las diferencias políticas que puedan haber. Sí, obviamente, para nosotros como fuerza política y como presidencia de la Junta Comunal, hay valores que para nosotros son innegociables, uno de ellos, y pensando en lo que hablamos, de cuáles son para nosotros hitos también en la comuna, o cuestiones que nos enorgullecen, bueno, nosotros hemos realizado los últimos 24 de marzo movilizaciones muy grandes por el barrio Lugo Unidos, justamente recordando el Día de la Memoria, por la memoria, la verdad y la justicia, y a nosotros nos parece que en tiempos donde eso está en discusión, defender la democracia, rechazar la violencia institucional, el terrorismo de Estado, nos parece fundamental, y por otro lado, bueno, el concepto que para nuestros barrios, para quienes vivimos también al sur de la ciudad, es fundamental, que tiene que ver con la justicia social, para nosotros la justicia social no es una aberración, sino es justamente que todos los que habitan nuestro suelo tengan los derechos básicos garantizados, y es por lo que vamos a seguir peleando, y por lo que vamos a seguir trabajando todos los días, desde la Junta, pero también desde la militancia, y desde la participación popular como fuerza política. Bueno, yo quería ver si había llegado alguien más de la Junta Comunal saliente. Saliente, la verdad me fijo yo. Claro, porque la idea que teníamos, claro, la idea que teníamos es una... Una y esta fue anidia. Claro, la picadía era que, bueno, queríamos convocarla, pero teníamos también un obsequio para los salientes, y todo eso, así que estábamos esperando que vinieran todos, pero yo te diría que hagas entrar a todos los comuneros que están salientes y entrando, y después lo resolvemos, porque es una picadía estar desaprovechando la posibilidad de... Yo la vuelvo a hablar yo. Les queríamos dar el lugar porque había entrado. Qué bueno, o sea, qué bueno es tener comuneros con experiencia, que digamos que tengan una historia, que tengan yo un camino dentro de la comuna. ¿Cómo se vieron en esta primera reunión hoy? Y bueno, esto también del incumplimiento que vos decías en algún momento de la ley de comunas o de algunas facultades que tendríamos que tener, bueno, hemos podido aportar un poco a ese manto de realidad que existe. Pero bueno, nada, me parece central esto que decíamos anteriormente, ¿no? Me parece la idea de poder trabajar en conjunto y de entender además que el rol del comunero termina siendo mucho más que lo que las competencias o la ley de la ciudad nos exige, sino que tiene que ver con ser un nexo justamente entre el Estado, las distintas instancias de los distintos estados locales, digamos nacional, con los vecinos y vecinas. Así que bueno, era aportar un poco a eso y después, bueno, hay cuestiones de la práctica, del conocimiento con las instituciones, con los distintos actores de nuestra comuna, que bueno, obviamente, tal vez uno lo tiene por estos años de gestión, pero también son cosas que decíamos hoy también, nosotros somos todos militantes, entonces también tenemos ese desarrollo territorial y esa construcción previa por ahí a tener que ocupar un cargo lectivo. Así que hay parte de eso que bueno, que ya se sabe y se ha recorrido, lo tienen también compañeros y compañeras que bueno, que les toca asumir ahora. Bueno, y vamos a probar, cambiamos el eje de cómo pensábamos, pensábamos tener toda la Junta Comunal, tal cual, pero no nos va a amedrentar esto. Así que le damos la bienvenida a Lautaro Evine, que es el presidente actual de la Junta Comunal número 8. Qué gusto, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación y salió de imprevisto, pero acá estamos. Está. Ya arrancamos bien del pecho. Estuvo en mayo que estuvo la semana pasada, arrancamos así. Bueno, pero ya como presidente, ¿cómo ves el presente y lo que se... dentro de la comuna? Ah, porque venimos de algunos anuncios, pero vamos a hablar de la comuna. No sé qué más chicas los, creo yo, ¿no? Bien, con ganas, con fuerza, metido, en una comuna. Mirá, hoy estaba camino a la primera reunión de la Junta, obviamente, previamente pensando mucho en Mope. Me va a preguntar justo cómo estaba. Bien, mejorando, con mucha fuerza, metiendo, para volver rápidamente a disfrutar con la familia. Pero pensaba también mis abuelos, esos, 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 fueron los primeros que vinieron a la comuna, a Lugarano y Dove, justo pasaba por ahí. Y... Es así. Es así. Y pensaba, pensaba en ellos y, digamos, lo que debe haber sido, lo que debe ser, ojalá que, donde estén, orgullo de, de poder, de poder, que su nieto esté ahí, representando a, a sus vecinos, sus ideas. Y, nada, lo siento, lo siento, lo disfruto, lo intento disfrutar, me gusta representar, y no, y por lo menos llevar lo que, lo que fuimos diciendo en la campaña, y también la vara alta que deja la, la Junta Comunal, digamos, también que, que poder, haber tenido ese voto de confianza, de tener una reelección, y los compañeros que, que nos representaron estos, estos cuatro años, bueno, nadie que sigue, pero Eli, Héctor, Mope, y también, Hugo, Silvia, Diego, digamos, todos, todos, los siete, digamos, ¿no? con las diferencias ideológicas que tenemos, que vamos a seguir teniendo, pero, pero, pero con las ganas de, de laburar para la comuna, y hoy creo que, podemos decir que, tuvimos la primera reunión de, de junta, positiva, con ganas, eh, eh, y tratando de darnos unas manos, somos de distintas fuerzas, eh, a algunos les toca, eh, eh, alguna representación en el gobierno nacional, otros en el gobierno de la ciudad, y nosotros, desde el oficialismo de la comuna, poder laburar juntos, en pos de, de nuestros vecinos. ¿La asistencia fue, fue perfecta, o, 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 ¿Fue completa la asistencia? Fue completa, fue completa, fue completa, fue con ganas y metido. Muy bien, ¿eh? Muy bien, la asistencia está bueno. Sí, Juan. ¿La primera experiencia hoy, la primera reunión? Bueno, como, como decía Lautaro, una voluntad de trabajar juntos, de por encima sabemos que, que la situación va a ser compleja, eh, lo decíamos hoy en la mañana, antes de las medidas, ahora con las medidas en la mesa, sabemos que la situación va a ser muy compleja, para la mayoría de nuestros vecinos y vecinas, pero con la voluntad de trabajar juntos, y de poder, en pos de la representación que nos han dado el pueblo de nuestra comuna. Tengo, bueno, ya que estoy, un vecino que viene esperando, me dice que tiene unos pedidos para hacer, lo voy a leer al aire, porque ya, ya que estoy así me desobligo, el señor Marcelo El Colano, eh, concretamente, pide reductores de velocidad en la avenida Riestra y Cafayate, Cafayate y una noé, Buche y una noé, tres esquinas peligrosas. Y lo otro era de corregir los tiempos del semáforo de Riestra y Murriondo. Dura mucho el giro de Riestra hacia Murriondo, y poco el de Murriondo cuando sube. Se hacen filas hasta llegar a la vía, etc. El peligro de que se quede atascado algún vehículo con la llegada del tren. Una pregunta, esto que estoy planteando, que es una visión de un vecino, y que tiene miedo de que en estos lugares donde pida reducción de velocidad, se produza. ¿Es parte de las incumbencias de ustedes? No, pero es una buena pregunta para dar un buen disparador a donde queremos ir. Porque lo que nosotros estamos, y lo hablamos hoy en la Junta, entre los siete podamos levantar un poco la voz para poder tener las facultades que lo marca la ley de la comuna, y también la constitución de la ciudad. Y estas cosas, porque el vecino, estamos acá, sabe que nos puede encontrar acá, o en la comuna, o en alguna actividad, o en la calle, digamos, nosotros nos comulgamos por acá, digamos, ¿no? Pero acá, el mensaje que él dio, lo estás leyendo en vivo, lo estamos escuchando, porque somos el gobierno de cercanía. Y si nosotros podríamos tener las herramientas para poder solucionarlo, seguramente ya estaríamos poniendo en acción para eso. Digamos, cuando el gobierno de la ciudad entienda que no cumpliendo la ley, no está perjudicando ni ni siquiera en términos personales o a nosotros, ni a nuestras fuerzas políticas, sino a los vecinos. Porque la verdad que el vecino va a hacerles llegar este mensaje a Upayata, es más difícil a la jefatura de gobierno. Porque la gente que analiza así dice, bueno, voy a la comuna, pero la comuna no es la que me lo resuelve, la comuna es la que lo va a gestionar, sería re importante que lo quieran. Pero tendríamos que resolverlo. Claro, porque en definitiva la cercanía es para ellos, porque lo conocen, porque justamente esto es una realidad, que no es algo inventado. Yo también tengo que decir algo de la experiencia, en estos cuatro años, con este tema de las convocatorias para el plan urbano ambiental, y que era vía Zoom, y que nos reuníamos por... Ahí tenés una anécdota épica. Épica también. Pero eso lo traigo como anécdota en función de lo que ha decidido la comuna anterior y lo que piensan del resto de la ciudad, de estos comuneros. Yo tomo por T4, T2, en representación de los siete. Teníamos distintos vecinos y distintas comunas. Y mientras esperábamos para que se hagan ver la reunión, sale esta charla, viste, de día Zoom. Che, ustedes, ¿dónde son? ¿Me piste de flauta? No, porque... Y en esa reunión me acuerdo que estuvo Moppe y Hugo, en la sala. Claro, porque se separó en sala. Se separó en sala. Y en esa estuvo Moppe y Hugo. Y a ellos, después, cuando salieron Moppe y Hugo salieron de una sala, el resto de los vecinos, que eran de otras comunas, nos decían, ¿ustedes tienen una suerte bárbara para que los comuneros tengan con ustedes bien? Y lo más divertido que tanto hubo, Moppe, Enrique, quien habla, y los vecinos más que estamos, decíamos lo mismo en un tema puntual. Porque es algo que nos interesaba a nosotros como vecinos, alguna, ocho. Punto. No viene acaso de qué tema estamos hablando, sino que el resto de las comunas estaban sorprendidos, el resto de las comunas estaban sorprendidos del trabajo comunal que ustedes encuentran. ¿Y vos te acordás cómo fueron esas reuniones, no? Sí, ¿qué fue? Esa democracia participativa. Participativa, entre comillas. Que para el que no tenía posibilidad de conectarse, quedaba fuera. A Juliagua, como decían en el campo. A Juliagua, ¿no? Sí, sí. Pero yo lo que voy es, en un punto, y esto lo hemos hablado con Hugo y con Cristian también, en conclusiones del debate cuando estuviste vos con Cristian, también salió este tema, respecto a la falta de cumplimiento por parte del jefe de gobierno. Realmente es sintomático, porque es una forma de descontrol, y de tener una forma de poner la pata arriba de la cabeza y que ninguno... Una máquina de ciencia. Ojo, 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 o sea, del propio palo o del palo contrario. En 14 de otras comunas, que son de la misma fuerza política, pasa lo mismo. Pasa el mismo drama que nos pasa a nosotros. De hecho, en algún punto, la ley de las comunas, que es muy posterior, tiene teniendo un poco el espíritu de la constitución del 94, que es gobiernos más de cercanía, descentralizar cosas, para tener una gestión mucho más personalizada de los habitantes. Es más, yo te digo, cuando fue la ley que salió, la ley de comunas, tuvimos la suerte con Beatriz, y con el más chico, con Juan Agustín, de poder viajar, y pude haber organización como es el Londres. La idea era algo similar a lo de Londres. El Lord Mayor de Londres sería como el jefe de gobierno. Pero los intendentes, lo que se llaman intendentes, son los que serían nuestras comunas. Ellos se manejan absolutamente diferenciados. El Lord Mayor es el que, digamos, da los lineamientos generales de toda la ciudad de Londres, que es tan compleja o tan grande como la ciudad de Buenos Aires. Tiene más aeropuertos internacionales. Tiene quizás otras de chassecitos que nosotros no tenemos, pero el sistema es un relojito. No es que vos cambiás de barrio y te das cuenta que hay una diferencia. No, no, porque cada una de estas comunas, llaman intendencias, ellos en particular, o municipios, ahí no van a ser. Bueno, como en la provincia de Buenos Aires. Como en la provincia de Buenos Aires. Vos no ven la diferencia en particular y en definitiva, dependen. Entonces, es algo que, sinceramente, llega a un punto que, ahora, desde lo legislativo, desde los legisladores, no ha habido así posibilidades de... Traigo más invitados. Sí, bien. Traigo a dos co-equipas en el trabajo de la comuna del día a día. ¿Hace por todo? ¿Está bien? Muy bien. Pero magnífico. Al más de la comuna. El mamato. Bueno, nosotros los conocimos porque los molestábamos todos los días. ¿Cuál? Los aburrimos locos. Los aburrimos locos todos los días, sí. Ellos vienen de la gestión de la otra junta comunal, siguen, supongo. Sí. Así que, bueno... Estamos viendo. Estamos viendo. ¿Cómo lo van a seguir? Ah, sí. No, no, no lo saquen. Buenas, buenas. Ezequiel Gómez acá parte de... Continuamos el proceso ahí en la comuna 8. El equipo acá de los compañeros y comuneros. Siete por veinticuatro. Sí, buenas noches a todos los que nos están viendo acá por online. Bueno, mi nombre es Diego Sánchez y soy parte acá del equipo de la comuna 8 que trabajamos todos los días para... para facilitar a los vecinos una mejor calidad de vida. ¿Desde cuándo, Ezequiel, estás trabajando en la comuna 8? Del 2020. De 19. De 19. La edad te ingresaste. ¿Y vos? Sí. Más o menos del 2020, sí, de marzo del 2020. Entiendo. ¿Con qué expediencia? ¿Te lo hablas en la comuna 8? ¿Qué? No, 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 no. Ahora viene la criticadora de Marcaldardo. Este... ¿Qué anécdotas pueden contar ustedes? Tampoco estando de otro lado, no en la función del comunero, sino trabajando en la comuna, en esa nueva experiencia. ¿Qué anécdota en estos cuatro años que recuerden que les haya pasado? lo que pasa es que las anécdotas están siempre montes, o sea, son todas. El arte, como ese es nuestro 10, él es el que hace todo posible. ¿Viste? obviamente central fue el que a partir de una discusión pudo generar que en los barrios más vulnerables de los cuales tenemos mucho en la comuna, la gente puede comer. Entonces... Una asistencia alimentaria impresionante. El amparo. ¿Y vos, Diego? Sí, bueno... Elis trajo a colación lo que pasó con el... Con la planta de aire con el salso plástico. Nos recordamos que nos tiraron cacos de que tuvimos siete horas para... ¿Vos qué anécdotas te acordás? No como comunero, como vos estabas como empleado. No, no, soy un gran... No, los operativos que hicimos así de sanidad durante la pandemia en toda la comuna, o sea, nos pusimos protegiendo la salud de todos los vecinos y vecinas de la comuna 8. Eso fue una linda experiencia porque organizamos y articulamos entre todos las organizaciones del barrio y la comuna. ¿Cómo nos ayornábamos a eso? ¿Ustedes acuerdan? Me acuerdo entrando con Mope a desinfectar por un dengue. Pero viste que primero era... O sea, primero lo teníamos a desinfectar, íbamos con una maquinona, nos disfrazábamos el gozo y íbamos por adelante con la máscara. Después entendíamos que eso no era... El descacharreo. Era el descacharreo. Pero bueno, lo mismo que cuando salíamos a... Cuando salíamos con las pistolitas a sanizar, no sé, porque el nombre lo fuimos cambiando en el tiempo y después entendíamos que tampoco eso resolvía. Pero bueno, en el momento, bueno, hoy era esto, mañana era otra cosa, pero todo el tiempo estábamos ahí al pie del cañón para traer a alguna más. Y ustedes, y su relación con el resto de los comuneros, porque bueno, acá hay una, digamos, cercanía desde la simpatía política, que es lógico, natural, su relación con el nosotros tres comuneros, como fue o con los dos precisamente. Bueno, nosotros tenemos claridad de que hay que hacer lo mejor para que la gente pueda vivir mejor y comuneros están ahí porque la gente los acompañó con su voto y también son parte de la Junta y en la Junta respetamos eso y siempre todo lo que tenga que ver para hacer para que el otro pueda vivir un poquito mejor. Bien, bueno. El diálogo. Básicamente las puertas abiertas siempre de la comuna y el diálogo con los que no piensan como nosotros y que entre todos buscamos el bien común en el diálogo. ¿Ustedes dos vienen desde planta empleados del gobierno de la ciudad o comenzaron su relación con el gobierno de la ciudad a través de trabajar en la comuna 8? No sé, ¿ustedes me dirán? Sí, yo trabajaba en el ámbito privado casi siempre casi toda mi vida pero me sumé al equipo cuando me convocó Mope cuando fue presidente de la comuna y como militante me sumé a a trabajar en la tarea pública. ¿Y vos decís qué? No, yo siempre abuelo como militante y yo laboraba en el gobierno de la ciudad en el 2007 y cuando ganamos vinimos a ser parte de la comuna. ¿Y qué opinan las dos comunidades que están presentes en la tarea de gestión? Precisamente de las dos personas que tienen sentada la mesa. ¿De todos o de los que tienen el micrófono? No, no tienen todos. No, son compañeros de muchos años. No me hagan hablar. Son compañeros de hace muchos años. Hay gente que trabaja con ustedes que no fuera de su partido político que fuera de otras facciones políticas o eran todos de la misma del mismo grupo político. Esa es la pregunta porque nunca la he visto. No, somos de distintos grupos políticos. De hecho, la comuna está conformada por distintas fuerzas y es lo que decía al principio, ¿no? Amalgamamos y logramos una unidad que también se trasladó al resto de la comuna. ¿Y qué opinan de los caballeros y que están presentes? No, son una mamá Zacoto y ese son dos compañeros que siempre están aquí en el cañón siempre a disposición y cuando algo se traba no es que la cuelgan sino que le están encima. Bueno, nada, somos todos muy insistentes así que venimos de distintas escuelas pero el Mope, ¿viste? Nuestro amigo y familia por elección la verdad es que es un compañero del cual aprendimos un montón también. ¿Y vos, Naila? Son compañeros obviamente muy responsables los dos mucho más recordadores que muchos otros de las cosas de las fechas de las actividades son muy puntillosos los dos son bastante obsesivos así que está muy bien se necesita eso se necesita un poco de orden se necesita un poco de orden sí así que nada fundamental y sobre todo somos todos militantes comprometidos con eso con poder aportar un poco a hacerle más fácil la vida al vecino y a la vecina así que a partir de eso bueno en la voluntad de trabajo en conjunto obviamente ¿y Eliana? ¿en la vida? ¿ya está? ¿ya el lunes ya no te viste levantando temprano? sí, me levanté temprano igual porque eso no cambia no, pero digamos no con la obligación no, no con la obligación de ser comunera entonces ¿y ahora volvimos a la actividad privada? por ahora no sabemos es incierto el futuro laboral pero como le decía hace un rato Beatriz yo sigo siendo una militante y eso no me cambia las cosas y voy a seguir trabajando para que los compañeros que les toca la responsabilidad en la comuna tengan el campo cada vez más allanado que voy a seguir trabajando para que los vecinos se organizen o sea eso no cambia no es una cuestión personalista de bueno si estoy en una lista o no que era lo que decía Betty hace un rato me parece que eso es lo fundamental no correr de foco de que nosotros somos militantes no hay que olvidarse de eso y trayendo lo que dijo ese hace un rato eso fue un hito de la comuna entre la comuna 4 y la 8 se presentó un amparo porque bueno la mayoría de las personas de las comunas del sur no tenían un trabajo en blanco no todos hacían home office como se le dice ahora o trabajo remoto y encima el problema de conectividad claro o sea la 8 es un problema central que tiene la conectividad pero además es mucho el trabajo informal entonces muchas personas laburaban de oficio o por ahí cartoneando y si salían a la calle los metían en cana entonces bueno creo que eso fue un gran empuje de Mope y que después logramos todo el bloque comuneros que en ese momento éramos 39 que todos firmamos para que también en otras comunas se lo trabaje de esa manera y creo que eso fue un puntapié enorme para que otras comunas también se pudieran contagiar de la organización que logramos construir en la 8 y entonces como primer resultado de la primera reunión Juan y Lautaro acá está vos por el micrófono que se te está diciendo bueno acá como dice el presidente de la comuna no, no como te decíamos antes Alberto laburar en conjunto ¿cara cuánto tanto se van a reunir? ¿se establecen una obra mecánica algo? ¿cómo se organiza? digamos los comuneros tenemos a ellos no les puedo preguntar porque empezó la pandemia y ya ahí fue la cabose me acuerdo entrevistas a las dos señoritas a Hugo y a Silvia vía internet con una única forma de poder salir con un programa de radio y que pudiéramos hablar de lo que estaban haciendo en la comuna si lo hacíamos a través de un Zoom que era una locura y nos recolgábamos pero en la entrevista de este viernes te damos una hora el chego si tratamos pero bueno ahora es un poco diferente digamos como plantear algo perdón lo traje a colación porque son dos situaciones distintas sí ahora obviamente la presencialidad volvió a ser la de siempre digamos alrededor de esos dos años fueron rarísimos y si bien nosotros tenemos un contacto directo entre la Junta nos vamos manejando más bien la demanda digamos el verano tiene una demanda puntual por los cortes de luz que suelen ser un gran problema encontrar vehículos ahí y la Junta se va a juntar para la redundancia las veces que sea necesario mientras tenga cuestiones para resolver lo que sí es resaltar la voluntad de trabajar juntos y esta etapa que va a ser difícil poder sin mezquindades que tengan que ver desde lo político desde ser de distintas fuerzas poder laburar en pos de los vecinos y las vecinas de la comuna ¿cuál es la...? creo que alguna vez te lo pregunté pero no... el público se renueva dice el mental ¿cómo te imaginaba como una 8 dentro de los 4 años? ¿qué línea pregunta? ¿qué línea me voy a escuchar? ¿qué línea me voy a escuchar? ¿qué línea me voy a escuchar? en términos nacional no es el ideal pero bueno es lo que tocó así que también como lo imagino dentro de 4 años anda preguntándome cada vez que vengo vamos pero no ¿cómo me gustaría? te voy a responder me preguntan ¿cómo te gustaría dentro de 4 años cuando termines? más justa teniendo esta vinculación que se pudo generar en estos 4 años con la Junta Histórica ir siguiendo viendo yendo a buscar a todas las instituciones seguir organizando nuevos barrios o sea seguir siendo parte de las organizaciones de nuestros barrios populares ser parte de la historia que sea que de verdad tenga cosas que uno sienta sienta orgullo de haber sido parte de haber generado eso y aparte realmente siendo parte porque nos va a tocar ser oposición en la ciudad siendo oposición en lo nacional con lo cual va a haber que realmente tener mucha cintura para poder articular esto que decía recién Juan hoy lo hablamos en la Junta ya rápidamente lamentablemente aparecen los cortes de luz en nuestra comuna que siempre la sufrimos y bueno cómo articular con un gobierno nacional que antes nos tocaba ser del mismo color y la misma fuerza política y digamos le poníamos todo lo que teníamos para que el ente regulador el ENRE pueda dar respuestas rápidas bueno ahora cómo articular con un gobierno que no es de la misma fuerza del oficialismo de la comuna cómo articularlo como hoy se lo decíamos a Antonella que es la Comunera de la Libertad Avanza digamos cómo darle también herramientas a ella para que tampoco el vecino la abrume con respuestas y acompañarla para nada para que pueda realmente ella y nosotros vamos a hacer lo mismo ese es el tema porque de repente le tocó a ustedes o le tocaba a Hugo el gobierno de la ciudad de repente te la encorreando acá y que iba a reclamarle a Hugo lo que de los payatas nos hacían de acá ustedes han sido testigos y los oyentes también como él tiraba y se agarraba pero feo y es una situación realmente incómoda por definitiva yo vivo con estoy viviendo acá pero es decir yo me digo bueno no vengo de otro lado bueno pero yo creo que ese es el desafío por más que sea tu fuerza política uno de los que corresponde es que si vosotros estás representando eso o corresponde que solucionen las cosas que están representando y todo el mundo me escapa que la junta comunal saliente teniendo igual la fuerza la fuerza política nacional ha exigido y volviendo al tema del salud nada más presencia tener más capacidad para poder resolver esos problemas y después muchos servicios que esperemos que no se que no se extrañen que nosotros digamos se han firmado muchos convenios para acercar herramientas que no estaban en nuestra comuna el Andis abriendo una oficina en el complejo de Soldati el CAJ de Villa 20 también en Villa 20 digamos todo eso que ojalá continúe digamos se han hecho más de 30.000 TNI digamos todas esas cosas que ojalá si esa herramienta el gobierno nacional actual lo pueda continuar estaremos exigiendo eso bien bienvenido hola buenas noches disculpen la tardanza pero vengo del chino que estoy con el tema de la cervical ah yo pensé que venía del chino supermercado si venía del chino supermercado venía por la espalda en función de los precios que hay claro si venía del chino voy a traer a sidra Hugo vos terminaste tu gestión digamos que sos pascomunero digamos pasado comunero no soy más comunero no pascomunero pero bueno igual mi dedicación va a estar para el bien común de la gente elabora para los vecinos y para el barrio no hace falta tener un cargo o ser funcionario para trabajar para la gente mire fíjense perdón tomo un pequeño detalle el gobierno estaba y la gente si lo escuchó y bueno por algo fuimos junta comunal también es casi idéntica la respuesta que dijo Eliana porque Eliana tampoco bueno por un resultado electoral no entró en la junta y dijo prácticamente lo mismo a pesar de no estar uno sigue siendo vecino la verdad es que no saben a veces muchos vecinos que no están al tanto el día a día cuáles son las autoridades comunales la suerte que tenemos nosotros en esta comuna de tener tantos comuneros que estén dedicados a la tarea pero contanos de tus cuatro años en la comuna ocho bueno la primera gestión entré por ecoevolución cuando en 2015 donde la presidenta era Eva Ferraro fue difícil fue difícil pero bueno tenemos la experiencia de ser militante tenemos tenemos 33 años en el ejecutivo así que yo creo que para llegar a entender y lo que piensa la gente y gestionar tiene que salir a buscar las cosas vos si esperas sentado en un sillón o en un escritorio estás en el dolor bueno ahí empezamos a trabajar fuertemente a golpear puertas hasta que un día con Raúl Díaz que también era comunero en el 2018 trabajamos muy fuerte con el tema de higiene donde teníamos gran problema en las reuniones de vecinos con Horacio Rodríguez de Arreta que teníamos más quejas de basura que de seguridad era raro bueno un día con Raúl Díaz terminó la reunión de Cristo Obrero nos subimos al auto del pelado de Horacio y le dijimos mira Horacio te están vendiendo pescado podrido porque nosotros siempre fuimos de frente no le íbamos a mentir como mienten muchos del ejecutivo le mienten a los funcionarios y no es la realidad que te están vendiendo si querés vamos a recorrer junto en este momento con tu auto tuvimos una hora y media recorriendo la comuna era un asco un asco y ahí me dijo bueno hablar con Diego Santilli que en ese momento era ministro de espacio público contacte con él y empecemos la transición la idea era privatizar cerrar el ente de higiene urbana dejá de ser zona 5 porque la verdad que toda la comuna tendrían empresas privadas menos nosotros donde la verdad que no funcionó son los testigos son los testigos no funcionaba pero bueno el problema era que había que votarlo por la legislatura porque era una ley que era la ley basura cero entonces ahí empezamos a trabajar bueno para privatizarlo y bueno tuve una llamada del sindicato yo vengo del sindicato también mi familia criminalista también me dijo un 20 dejá de hinchar las pelotas tomando las palabras no sea boludo no me esté tirando a los musicales ustedes están tirando contra la gente es diferente y ahí llegaron a un acuerdo se extendió el servicio con tres comunas cuatro cuatro nueve y siete donde se extendió con allí los basú y nítida llegamos a acuerdo con el sindicato desde el ministerio de espacios públicos y la legislatura de gobierno donde ahí se acordó cambiar el recorrido y la recolección de basura y al ente le dejaron los que eran campana verde y barrio y ahí fue mejorando yo estuve con el anterior director nos venían mintiendo en la cara hasta algún día tuve un encontronazo con los delegados en el ente a mí no me vengas a correr porque sabés que a mí no me corre nadie y bueno llegamos a un acuerdo hoy ese que me vino a correr lo echaron del gobierno de los segundos lo echaron no voy a dar el nombre pero lo echaron y bueno llegamos a ese acuerdo hasta que después 2019 más o menos llegó Claudia Anjoy que es la nueva directora del ente falta mucho pero se mejoró muchísimo de estos cuantos últimos cuatro años esos fueron en el 2000 la primera gestión de estos cuatro últimos años no porque estamos en el 2019 2023 que anécdota podés decir bueno esto que me pasó o algo que te acordás muy fuerte que te ha sucedido la pandemia el COVID cuando apenas salió el COVID era muy poco los que estábamos en la calle los comuneros estábamos en la calle y fue duro fue duro tuvimos un año el 2020 fue terrible me acuerdo que con la camioneta del gobierno yo llevaba gente a los hospitales y yo cuando llevamos a la puerta de casa agarramos la botella de alcohol y yo hola bueno no me contagie en todo el 2020 hasta que caí en marzo del 2021 estuve internado con neumonía bilateral eso fue para mí muy fuerte ver gente que moría al lado tuyo la verdad que no fue nada lindo y muchos usaron eso como no sé cómo decir pero bueno yo creo que eso fue una etapa un quiebre ¿no? y después bueno se hicieron muchas gestiones en el barrio le agradezco al jefe de gobierno que me abrió las puertas con el ejecutivo sabiendo que teníamos otro color político en la comuna pero bueno siempre laburamos para el barrio resolvíamos los problemas de la gente hicimos grandes obras en la comuna como las obras de iluminación que hicimos en los complejos habitacionales el tema de pasar los complejos habitacionales los espacios en común a UP para que no lo tenga más el IBC ese fue otro proyecto que hicimos nosotros con la legislatura con Cecilia Ferrero pregunta y con los dos caballeros están sentados acá uno a tu derecha uno a tu izquierda y otro a tu casi enfrente este ¿cómo fue la relación en estos cuatro últimos cuatro últimos años? no a ver UP tiene un estilo de gestionar que es su estilo pero siempre tratamos de tener buena relación tuvimos cortocircuito en alguna cosa pero bueno la idea es cada uno tiene su estilo yo soy más en defensa de lo que es la institución y de estar en la calle si vos me preguntás si vos me veas a traer un escritorio no a mi un escritorio no me da como hace poquito dije no me pongan a traer un escritorio porque me matan y la última pregunta pues ya se fue el programa y el ruido de voces que hay en el fondo para nuestros oyentes es que queremos hacer un poco el cierre de este ciclo 1983-2023 40 y democracia con los miembros de la junta comunal que se son funciones el 10 de diciembre una forma de festejar también 40 años una forma de vivir y de vida que creo que todos los que estamos acá dentro de lo que algunos somos más grandes que pintamos canas lo hemos sufrido lo ha sido muy duro antes del 83 ver amigos padres de compañeros de la escuela que no están más simplemente por ser abogado y tener la tarjeta o un par de tarjetas tenían de sindicalistas que habían sido chupados como abogado laboralista nada más y sin embargo hoy no están estoy hablando del doctor Giochini y del doctor Giovaliente que los conocí eran excelentes abogados laboralistas nada más que claro como se exoraban a sindicatos y a un laborero su tarjeta apareció en alguna agenda en una billetera y desgraciadamente por eso los que no lo vivieron realmente es siempre dejo el mensaje lo importante de que los pueblos que no conocen su historia tienen el riesgo de volver a repetir los errores y un poco recordar estos 40 años de democracia que ha costado mucho y que hay que defenderla por eso queríamos cerrar con la presencia de ustedes de una forma simbólica y hacer un pequeño brindis y en el cáterin de particular bueno los invitamos a acercarse y servirse teníamos un pequeño sí tenemos un obsequio para los que ya cumplieron una etapa para los que la van a cumplir van a tener que tener que tener que tener la idea en particular es por parte de la junta de estudios históricos que tengan un recuerdo y un agradecimiento a los siete porque con los siete que hemos hablado y vuelvo a repetirlo ya ya hemos un poco trillado pero la verdad nunca tuvimos una contrariedad al contrario siempre estuvieron presentes cuando tuvieron que decir cuando tuvieron que decir que no me han dicho no Alberto no eso no se puede pero siempre aprovechamos que sí y siendo le echábamos a estos dos continuamente volvimos loco en función de los pero realmente queríamos que se llevaran es sencillo un recuerdo de estos cuatro años que tuvieron como comuneros y agradecerles su don de ciudadanos así que muchas gracias muchas gracias yo te pido Lautaro si entonces nos podrás dar a tu papá de parte de la junta que es para él muchas gracias hay una para cada uno y agradecerles a ustedes como junta de estudios históricos obviamente por el compromiso de muchos años pero también de los años que nos ha tocado trabajar en conjunto con ustedes bueno se nota lo que hacen por el barrio que lo hacen con mucha voluntad con mucho amor y nada y es fundamental eso digamos construir la memoria construir nuestra identidad nuestra historia para bueno para defender también lo que nos ha costado conseguir en estos 40 años democráticos así que también agradecerles a ustedes por siempre estar predispuestos para trabajar por el barrio y por los barrios de nuestra comuna pensábamos ¿cómo puede terminar un ciclo con tanto trabajo comprometido y no llevarse un recurso y sumado a otra cosa la enfermedad de Mope que está saliendo de a poquito el COVID de Hugo el Dengue de Diana hay gente que le ha puesto el pecho a las balas y desgraciadamente algunos esquirruazos lo han ligado cuídate mucho por favor ahora por favor uso repelente todos los días y esperemos y les pido a cada uno de ustedes en función de los contactos con los legisladores que haya un proyecto de ley en que la vacuna contra el Dengue entre dentro del malemécum de vacunación general hoy en día existe pero desgraciadamente se puede hacer con una forma particular y sale bastante pesos porque es importantísimo y viene una época jolobada con el tema del Dengue así que viene jolobada no solo con el Dengue muchas cosas ya no venimos a ver ya de los problemas el Dengue como ya va a catarsis con respecto al discurso de la silla de la tarde no te hagan problemas ya la catarsis estuvo pero nosotros postamos más allá de las situaciones que a veces no son las ideales a que tengamos estos cuatro años nuevamente les han puesto la vara bastante alta estos cuatro años de tener realmente una junta comunal que otros barrios como ya dije antes están envidiosos de la junta comunal que hemos tenido en el año 2019-2020 esperemos dentro de cuatro años si bueno estamos ya luego para tener dos también gracias y saludos gracias a ustedes saludos por todo nuestro país cuidado con la computadora por favor éxito chicos nos ponés en las pilas que no va a ser fácil saludos la verdad que saludos pasan el micrófono si hago el cierre del programa los oyentes van a saber disculpar quizás un poco de desproligidad pero bueno en realidad en la comuna 8 somos así somos barrio somos vecinos y lo vivimos de esa manera en forma la más auténtica posible les agradecemos por habernos acompañado nos vemos el martes próximo esperemos se me está ocurriendo la idea se me está ocurriendo la idea se me escapó se me está ocurriendo la idea podríamos hacer también como un cierre de este ciclo de 40 años una nueva mesa con los jóvenes con los chicos de la juventud como tuvimos la vez se acuerdan que estuvo muy bueno la vez pasada en particular sentarnos así en una mesa a charlar con ellos como ven periódicamente exactamente ahí sí te voy a pedir los números los teléfonos de todos los comuneros así de la misma forma que lo volví loco a Juan Mayo también lo vendrá a llamarlo para tenerlo en la radio así que bueno nos vemos el martes próximo acá por www.radio.lajunta.es en vivo .com.ar en esto quedamos en llamar la persona detrás del personaje buenas noches y muchas gracias hermoso gracias el bendecido provinciano soy